Sí, muy buenos días, somos Arroba Aero del Pueblo, YouTube, Facebook, Instagram, vamos hacia Rujo Los Ángeles, aquí agarrando el 99, hacia Los Ángeles, California, vamos a llevarles este hermoso recorrido. Y comenzamos. Cerca de 112 millas de madres. 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 esperemos sin dios no encontrarnos lleno de nieblina o bastante nieve en la subida de beckesfield hacia los ángeles california nos estamos ocupando con un poco de nieblina esperemos en dios tengan cerrados los carriles o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos la temperatura de 52 grados Está un poco frío ¡Suscríbete! 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 Para el 5 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 Gracias por ver el video 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 Let's go La Vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No, no. 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 Ahora está, será la paz M55 está construido M55 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 Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Este es Gracias por ver el video Gracias por ver No Gracias por ver Vamos... Vamos a saliarnos por aqui Vamos a saliarnos por aqui La señora robadero del pueblo Ya nos está Dirigiendo Hacia donde quisiera tomar su café Bueno Nos estamos despidiendo Y vamos a llegar por allí A Denys Muchas gracias, hasta luego Somos Arroba del Pueblo, Youtube, Facebook, Instagram No se confundan, si no ponen arroba No entra a mi canal, hasta luego